¡Vamos con Sagitario! ¡Sagitario! ¡Vamos con Sagitario! ¡Ya! Con la disculpa del frío, ha estado abusando del azúcar y los carbohidratos, pero hay otras maneras de calentar el cuerpo. Un tecito de jengibre... Que de repente no hay otra. Una sopita, una cosa así. En el dinero, alegría ante una situación financiera bastante saludable, es el fruto de haberse manejado bien en sus recursos materiales. En el amor, a pesar de estar perdidamente enamorado, usted puede ver los aspectos negativos de la relación y se hace necesaria una conversación para aclararlo y abrazar también a todos con sus cosas, porque todos tenemos un lado A, un lado B y un lado C. Oiga, el cuerpo perfecto de Hugo, ¿no? Sí. Lo veo en Instagram, lo veo siempre en Instagram. Lo sigue Pedro. Pero sabe que se lo ha ganado, ¿eh? Sí, no hace esfuerzo. Oye, Pedro, tenés razón en un punto. Tenés razón en un punto porque... A ver, los secretarios no somos para nada rencorosos. No nos gusta pelear, arrancamos de los conflictos, pero no olvidamos. Y a mí, por lo menos, varias veces me ha pasado de que, claro, uno está súper bien en una relación que puede ser de amistad o puede ser amorosa, pero al tiro uno de repente se acuerda, ay, me acuerdo de la chancha que me hiciste el año pasado, y como que está bien... Se la cobra. No, no se la cobra, pero uno como que recula. Se hace conciencia. Claro. ¿Qué podemos hacer como para tratar de que esos pensamientos que son negativos, que son experiencias pero de dolor, no vuelvan a cada rato? Bueno, yo pienso que abrazar a las personas como son, porque todos tenemos memorias dolorosas, todos tenemos defectos, y, bueno, hay que amar como la persona es, en forma sencilla, humilde, y no andar pensando en lo que pasó el año pasado, porque eso ya hace rato que pasó.